Música Adictos al malvado y adhesivos que brima tanto es un ataque continuo Que algunos no lo quieran, ser viejos estamos por más sangre La sonrisa, vómitanos y jamás nos retiremos Música Te molesta que seamos los más duros, pero no abras a la cara Pues tú eres un toalte y esconderte de veras Aquí ruge pasado y presenta nuestra causa es eterna, nos debemos al metal Música Que no nos hacemos letal, el superrario es nuestro hogar Moriremos por la gloria del metal Guerreros de asero letal, maníacos del hierro infernal Moriremos por la gloria del metal Estaremos blasfemando en el tiempo de ruidos por la vida, clamaremos por la muerte Fieles por siempre al metal, compacto con el acero hasta el final Música Tardo o temprano habrá retribución, el metal es infinito, seguiremos con la acción Y tal como hemos honrado al antiguo, llegará a nuestros valletes y el camino mantendrán Música Guerreros de asero letal, el superrario es nuestro hogar Moriremos por la gloria del metal Música Guerreros de asero letal, maníacos del hierro infernal Moriremos por la gloria del metal Música 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 ¡Ahhh! 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 Retal 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 Maniamos el hielo infernal Moriremos por la gloria Del metal